suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con una novedad que va a dar mucho que hablar llegan las tarjetas azules al fútbol vamos a por ello pues bien evolución del fútbol mundial llega la tarjeta azul la ifa presentará este viernes una novedad cuya aplicación sin duda promete cambiar y mucho el transcurso del juego pues bien la tarjeta azul no sustituiría a ninguna de las ya existentes sino que se sumaría a la amarilla y a la roja de hecho el castigo que supondría aquellos que la vean estaría a medio camino de las mencionadas concretamente se aplicaría en jugadas en las que se cortan un ataque prometedor o por protestas excesivas al árbitro pero sin incurrir en aquello que da para ver la roja el castigo aplicado sería el de una expulsión temporal de 10 minutos yo de verdad no paro de flipar en vez de mejorar el bar y la tecnología y sobre todo aclarar las normas que nadie sabe las normas ni los árbitros conocen las normas bien o sea en vez de aclarar esto todo esto las normas y pega aquí en manos y pega aquí no etcétera en vez de ponerse manos a la obra en mejorar estas cosas que muchos equipos se aprovechan de esta confusión para robar y trincar ya sabemos esos equipos quién son pues en vez de mejorar esto ahora van a poner la tarjeta azul bueno faltaría también la rosa y la blanca es que de verdad no sé no sé dónde vamos a llegar con este cachondeo de esta gente que sigue riéndose nuestras caras de verdad están perjudicando al fútbol están matando al fútbol lo único que van a conseguir con todo esto es que la gente se aburra apague la tele y que vaya a dar un paseo a tomar un café ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro barcelona algunos medios deportivos sobre todo de la caverna aseguran que el chaval central de la cantera cuba así está negociando con el manchester city y que van a pagar pues el próximo mercado veraniego su cláusula de tan sólo 11 millones de euros pues bien tranquilidad culés es otro bulo más para intentar desestabilizar a nuestro querido barça cuba así está muy contento en el barcelona está jugando prácticamente titular con tan sólo 17 años y está a la espera de cumplir 18 para firmar un contrato de larga duración con el barça una cláusula anti jeques de mil millones de euros así que tranquilidad que hay cuba así para rato vamos a ver ahora mismo algo bastante curioso como medio nacional de bastante audiencia sobre todo madridista manipula las palabras de xavi vais a flipar vamos a por ello diría que es una de las grandes comparecencias de xavi y lo digo con conocimiento de causa porque la escuché en directo esta mañana me la puse en vídeo por la tarde dos veces o sea he escuchado tres veces la rueda de prensa de xavi hernández en el día de hoy quería apreciar todos los matices y tratar de captar el mensaje y las contradicciones algunas que las hay en el relato que ha construido xavi sobre su adiós y sobre su no continuidad en el barça a partir del 30 de junio yo supongo que más o menos ustedes ya son conocedores de todo lo que ha dicho pero quiero que destaquemos frases instantes que para mí son capitales en esta alocución ante los periodistas que ha durado aproximadamente unos 25 minutos primero cuando en este momento y después de todo lo que se ha dicho en las últimas 48 horas sobre la salida de xavi elena le preguntaba si se sentía valorado por la directiva de joan laporta con la mano del corazón siempre y agradecido para toda la vida valorado y agradecido para toda la vida con joan laporta y sin embargo sin embargo después dijo esto no se valora todo lo que se hace en la situación que estamos y esta situación a mí me genera un desgaste que ya tenía decidido que este 30 de junio lo dejaba a xavi le han preguntado concretamente si estaba hablando de los dirigentes de los jugadores o de la prensa o de la afición de quien hablaba y xavi en ningún momento ha concretado hacia quién iba su mensaje pero cuando le escuchas cuando le escuchas hay gente que queda excluida de la ecuación cariño estima espectacular realmente empezando por jugadores por el presidente por la afición espectacular espectacular la verdad que me siento muy muy querido muy querido y eso no tiene precio se siente querido por el presidente por los jugadores y por la afición y sin embargo está tan dolido y está tan tocado y sin embargo habla así del vestuario perdón del banquillo te hacen sentir que no vales a diario le ha pasado a todos los entrenadores hablando con pep ya me lo dijo hablando con ernesto también a luis enrique lo he vivido lo vi lo vi sufrir creo que hay un problema porque primero no se disfruta no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento no pasa ningún club insisto todo esto después de decir que ha sentido el cariño del presidente de los directivos de la afición y de los jugadores y sin embargo el puesto es absolutamente insoportable se habrá insistido mucho en los últimos días aquí en el partidazo que la decisión que había tomado xavi le venía muy bien a él estoy muy bien muy bien esto es verdad que sí me ha liberado un poco de a nivel personal pero estoy motivadísimo estoy muy bien y liberado a nivel personal que es algo efectivamente a lo que apuntábamos muchos cuando vimos que decía mira hoy aquí yo no sigo a mí no me deis más mirad a otro lado ya que yo dejo de ser un problema uno de los grandes puntos de crítica que le han llegado a xavi yo creo que más desde fuera de barcelona que desde barcelona es la cantidad de excusas que ha ido poniendo derrota tras derrota habéis dicho que puesto 200 excusas todo lo contrario no no me he quejado nunca me he adaptado al equipo y las circunstancias y he intentado hacerlo lo mejor posible vaya vergüenza como han manipulado las palabras de xavi en ningún momento el egarense se ha referido a la directiva él ha dicho que no siente el apoyo del entorno y lo dejó así no quiso señalar a nadie y está en su derecho vaya vergüenza de periodismo señores ya seamos con el temazo principal el futuro de ronald araújo está dando mucho que hablar algunas informaciones apuntan que se va a ir al valle en la próxima temporada y otras que va a negociar con el barcelona en los próximos días o próximas semanas una posible renovación de contrato pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que ronald araújo ha tomado una decisión sobre su futuro y es la siguiente el gran deseo de ronald araújo es quedarse del barcelona renovar su contrato y obviamente mejorar su ficha porque está cobrando una auténtica miseria en la actualidad pero ojo ojito las mismas fuentes afirman que si el club lo quiere traspasar una venta millonaria en el próximo verano por ejemplo para ir a porquí de el mbappé él va a colaborar lo máximo con el barcelona es decir él va a intentar que el barça saque lo máximo por él por ejemplo para venderlo al bayern searon a dar a ujo va a colaborar con el barcelona para que el bayern pague por él una cifra que bate todos los récords demostrando de esta manera su gran agradecimiento hacia el barcelona está claro que el barça debe renovar a ronald araújo tú no puedes dejar escapar a un central como araújo si quieres ir a por mbappé que parece muy bien hay que ir a por mbappé eso está clarísimo pues en vez de vender a araújo pues vende a kundé vende a ferrán vende a rafinia y hasta de jong si no quiere rebajar la ficha para vender tenemos unos cuantos para vender pero araújo no eso sí que no ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos